Yo llego a ti, que no surjas tú, no quiero escucharla, si no la escuchas tú, es que te has compartido. Véjame en mi alma, ya nada me consuela, si no estás tú también, así ya me gusta, beso de las estrellas. Contigo en la distancia, amada, mi mirada, me beso. Véjame en mi alma, ya nada me consuela, si no estás tú también. Véjame en mi alma, ya nada me consuela, si no estás tú, es que te has compartido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.